Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Militares y policías mantienen rodeada la Embajada de México en Quito, Ecuador, a tres días de que oficiales del país suramericano recibieran la orden de irrumpir en la sede diplomática para sacar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se había refugiado en ese lugar. El gobierno de Daniel Novoa tomó la drástica medida violatoria del derecho internacional para evitar la fuga de Glass, a quien acusa de actos de corrupción y fue sentenciado a 14 años de prisión. Totalmente inaceptable. Esto no puede ser. Es la barbarie. No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Es la ignominia para un Estado. Glass se había acogido como huésped a la protección de México desde diciembre de 2023. El país azteca confirmó el otorgamiento de asilo al ex vicemandatario el 5 de abril al considerarlo un perseguido político y víctima de lawfare, es decir, que en Ecuador se usa el aparato judicial contra adversarios políticos. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. La tensión entre México y Ecuador ha crecido al punto que la administración de Andrés Manuel López Obrador dio por terminadas las relaciones con Novoa. Al terremoto diplomático se han sumado decenas de organizaciones y naciones que condenan el actuar de Novoa que ha aceptado su responsabilidad y ha asegurado que esa acción la emprendió para evitar la fuga del delincuente Glass. El mencionado ciudadano, sobre el cual pesan dos sentencias ejecutoriadas por la delincuencia común, quien tenía una medida cautelar con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, de alguna manera puede ser considerado como un perseguido político, religioso o étnico. Tras la ruptura, la embajada mexicana cerró y su equipo de diplomáticos volvió a su país. Esto es totalmente fuera de toda norma. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. El país andino está en el foco y la Organización de Naciones Unidas o los gobiernos de Estados Unidos y España valoraron la acción como inaceptable. Sin embargo, el régimen de Nicaragua fue más allá y se sumó a México. Rompió relaciones con Ecuador por la irrupción en la embajada. Se pronuncia en absoluto rechazo y condena a la barbarie política neofascista del gobierno de Ecuador, cuyo admirable pueblo merece, como siempre, todo nuestro cariño, respaldo y solidaridad. Así lo comenta en un comunicado. Daniel Ortega y Rosario Murillo, que pregonan la no injerencia, son expertos en meterse en asuntos que no les competen. El matrimonio presidencial tilda al gobierno de Novoa de neofascista, corrupto y de servil a los imperios. La queja de los Ortega Murillo llega en un contexto en el que ellos decidieron asilar al expresidente panameño Ricardo Martinelli en la embajada de Managua en el país canalero. A Martinelli, la justicia de su país lo acusa de blanqueo de capitales. Tanto a Glass como a Martinelli les negaron un salvoconducto para salir de las sedes diplomáticas que los acogieron. Ese asilo político es ilegal, dijeron los gobiernos involucrados. ¿El gobierno buscaría traer a territorio nacional a Jorge Glass? Sí, porque nos lo está pidiendo y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Dictadura de Ortega se entromete en conflicto de Ecuador y México y rompe relaciones con el país andino. Marlin Balmaceda nos trae los detalles sobre la decisión del régimen nicaragüense que se muestra activo crítico del asalto a la embajada mexicana en Quito en lo que a todas luces es adelantarse por si Panamá decide hacer lo mismo para sacar al delincuente Ricardo Martinelli de la sede diplomática de Managua en el país canalero. Tal cual película de acción, así se dio el reciente asalto de la policía ecuatoriana a la embajada de México en Quito. Tropas de equipos especiales y tácticos treparon los muros de la sede diplomática rodeada desde tempranas horas del viernes por efectivos policiales. Autos blindados desfilaban en la zona. El objetivo era lograr la captura del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass acogido por México tras declararse perseguido político. Lo que estaban buscando es que nosotros aceptáramos que entraran a la embajada o que nosotros les entregáramos al vicepresidente. Eso no lo podemos hacer. Es una cuestión de principios. La alerta creció después de que el país azteca aprobara ese día la concesión de asilo. Meses atrás, el gobierno de Daniel Novoa había solicitado a su par, Andrés Manuel López Obrador, que autorizara la entrada de sus policías para llevarse a Glass. Su petición no fue escuchada. Ecuador temía que Glass huyera y montó un operativo exprés ejecutado en 10 minutos, que desencadenó con la ruptura de relaciones orientada por México al catalogar de violación a su soberanía la irrupción policial. A Glass lo persigue el gobierno ecuatoriano. Sobre el político pesa una orden de prisión preventiva por un caso de presunta corrupción, en el que está actualmente procesado, tras haber pasado preso por cinco años entre 2017 y 2022. Aún tiene dos condenas vigentes por haber recibido sobornos hasta por 13 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, para otorgarle unos contratos. Luego Glass habría gestionado desde la cárcel con un narcotraficante para que pagaran a un juez ecuatoriano por una orden de libertad para el político, bajo la promesa de que él sería presidente de Ecuador y ahí le pagaría el favor. Al irrumpir en la sede diplomática, los policías agredieron al personal de guardia que cuidaba la embajada. México denunció los hechos como una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía del país azteca y amenaza con presentar formal denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto militar. La embajada mexicana, al recibir al señor Glass Espinel, contribuyó a que se incumple con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial, afectando así a las instituciones democráticas del Ecuador, contraviniendo claramente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Ecuador ha recibido una condena generalizada pese a sus intentos por acusar a México de proteger a un delincuente y con ello socavar la justicia ecuatoriana. El gobierno de Ecuador cometió un gravísimo error al allanar la sede de la Embajada de México en Quito. Y más que un error, es una transgresión a las normas y a los convenios internacionales. Nada, absolutamente nada, justifica que eso se haya hecho, independientemente de las razones que argumenta el gobierno de Ecuador. Ellos, en mi opinión, podían, tienen, podían haber usado de otros, haber hecho uso de otros mecanismos para impedir la salida de este señor hacia México, por ejemplo, haberle negado el salvoconducto. El problema es que cuando se empiezan a justificar las transgresiones al derecho internacional, caemos en la ley de la selva. Y así como se ha violentado el convenio de Viena sobre las sedes diplomáticas, pues otros, como Ortega, violentan los derechos humanos, que también son un convenio internacional. El abogado nicaragüense y secretario de Relaciones Internacionales de la Unión Democrática Renovadora, Héctor Mayrena, nititubea. Es un grave error de Ecuador y nada justifica ese hecho. El Ecuador expresó a la Embajada de México, a través de reiteradas comunicaciones y reuniones oficiales, que no procede de manera alguna, la concesión de asilo diplomático al señor Gladys Pinel, en virtud de lo dispuesto en el artículo tercero de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954, y el artículo primero de la Convención de Montevideo sobre asilo político de 1933, que establecen claramente que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. El economista y líder de la oposición nicaragüense, Juan Sebastián Chamorro, reitera el patinazo de Ecuador. Ante esa violación internacional, está seguro que a mediano plazo, la justicia internacional se inclinará por México. Creo que México está en una situación compleja, va a ir a la Corte Internacional de Justicia, va a llevar un caso, y dentro de unos cinco o ocho años, la Corte va a fallar que efectivamente se violentó la soberanía nacional y le va a dar unas palmaditas en la mano a Ecuador, porque lamentablemente así trabaja la comunidad, los organismos internacionales no tienen ninguna fuerza capaz de revertir ninguna acción, simplemente es de tipo condenatoria. Entonces ahí AMLO de alguna manera se va a tener que tragar la humillación, porque la Corte va a fallar esto, va a pronunciarse en mucho tiempo, si acaso va a ser algo definitivo. Sí lamentamos la acción de Novoa, porque esta es una regla básica de la convivencia internacional, de que las sedes diplomáticas deben de respetarse, porque es territorio soberano. Y no solo desde un punto de vista filosófico, sino que también práctico, porque lo que está haciendo aquí también Novoa es desvirtuando, o reduciendo, disminuyendo la potencia que tiene la figura del legítimo asilo político, que en este caso no había. Chamorro destaca que si bien es cierto que a Glass le han aprobado sus delitos de peculado, su detención irrumpiendo en Embajada Azteca sienta un mal precedente para el gobierno de Novoa. Jorge Glass es un delincuente común, un narcotraficante, una persona que salió de la justicia después de haber sido apresado, juzgado y condenado y encarcelado por manera no muy clara y se le atribuye su liberación al narcotráfico. Eso, digamos, yo no voy a comentar en el asunto, pero sí el tema fundamental es de que al meterte vos a una sede diplomática sí estás violando el convenio de Viena y esto puede poner en peligro la figura del asilo político como una legítima forma de proteger a demócratas que pueden y como están efectivamente siendo perseguidos en distintos países del mundo, especialmente también aquí en América Latina. El 29 de febrero del 2024 la Cancillería solicitó a la Embajada de México con base en lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas la autorización de la Embajadora de México para que la Policía Nacional pueda cumplir con la orden de captura dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, la cual fue negada. Al volver, Ecuador recibe una condena internacional y Nicaragua se suma a México al romper relaciones con el país andino. ¿Qué quiere Ortega y Murillo? En minutos se lo contamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre, mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Es importante resaltar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas dispone que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes del Estado receptor y están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Al conflicto diplomático de México y Ecuador se sumó Nicaragua como si se tratase de un país agredido de forma directa. Ante la insólita y repudiable acción realizada esta madrugada en Quito por fuerzas que deberían resguardar el orden y la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos y sus vidas, nuestra contundente, enfática e irrevocable repulsa que convertimos en nuestra decisión soberana de romper toda la relación diplomática con el gobierno ecuatoriano. El régimen sandinista ha sido el único país que se plegó a romper relaciones diplomáticas con Ecuador pese a que su dictadura ha asaltado las embajadas de la Organización de Estados Americanos o la sede de Taiwán en Managua. En su caso, esas instalaciones se las ha robado con total impunidad y ahí ni siquiera hubo tales condenas de parte de la comunidad internacional. Ahora, Ortega, con el objetivo de llamar la atención, se suma a la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador, que hizo México. Pero este es un acto verdaderamente hipócrita de parte del régimen. si él violentó las instalaciones de la sede diplomática de Taiwán, si él violentó la sede diplomática de la Organización de Estados Americanos en Managua. De tal manera que no tiene ninguna, absolutamente ninguna autoridad moral ni política para expresar una supuesta solidaridad en este caso con el gobierno de México. La hipocresía de Ortega y Murillo con relación al caso de México y Ecuador tiene dos facetas. La primera es que, en primer lugar, Nicaragua fue el primer país que violentó recientemente esta normativa de soberanía del territorio al robarse la embajada de la OEA, que es una sede diplomática, y ellos se metieron. Y esta es una sede diplomática de todos los países miembros, incluyendo México, cuyo presidente no dijo absolutamente nada. Se violentó la soberanía de todos los países miembros con la entrada violenta y arbitraria y confiscatoria de la sede de la OEA. Entonces, ahí tenemos la primera hipocresía. La segunda hipocresía tiene que ver con quién comete la entrada a la embajada de México. Si esto hubiera ocurrido en un país de izquierda, si, por ejemplo, Maduro, que no lo descarto que lo pueda hacer, sobre todo con el antecedente ahora, que Novoa está haciendo, irrumpe en la embajada de Argentina, donde hay opositores demócratas asilados, estoy segurísimo que no solamente Ortega no hubiera dicho lo mismo, sino que hubiera aplaudido la acción de parte de Maduro en caso que lo hubiera hecho o cualquier otro de los países de izquierda. Entonces, esa es una doble hipocresía. México igualmente actuó como los Ortega Murillo al proteger a prófugos de la justicia. La administración sandinista que viola los convenios internacionales al pisotear los derechos humanos tiene bajo su amparo en la embajada de Nicaragua en Panamá al expresidente Ricardo Martinelli, otro imputado por la justicia del país canalero por lavado de dinero. La pareja dictatorial se muestra dolida porque teme que ese escenario se repita con su delincuente protegido, al que le dio un asilo exprés en febrero de 2024. En el caso de Nicaragua, como sabemos, ya ha dado refugio a Martinelli en la sede diplomática en Panamá. Y no solamente, pues ya sabemos que también ha dado refugio y no solamente refugio, sino también a la ciudadanía nicaragüense a personas perseguidas por la justicia salvadoreña. Detrás de esta conducta del régimen de Ortega hay dos cosas. Primero, revela su naturaleza también corrupta, pero además detrás de eso hay dinero. Sin duda alguna esas cosas no son gratis y lo hace en violación a convenios internacionales. Tiene que ver con el hecho de que efectivamente ellos se están curando en salud porque tienen a un delincuente Ricardo Martinelli dentro de la embajada en Panamá y se están curando en salud de que lo mismo le pueda pasar a Martinelli ahora con este antecedente lo cual lleva finalmente a un punto en el cual México no sale muy bien parado acá porque le dio efectivamente refugio a un delincuente como Nicaragua le dio también un refugio a un delincuente. Entonces esto lo tienen en común y eso además del hecho de que el gobierno de México es de izquierda los dos comparten esa violación al concepto fundamental de la figura del asilo político que los estados que son los que definen la calidad de exiliado o no perdón de asilado o no lo deben de hacer en base a persecución política y no a delitos comunes. Entonces aquí básicamente está bastante claro el por qué esta posición de Nicaragua muy servil por cierto obedece también también a un objetivo de hacer frente y hacer alianza con México en una irregularidad en un asilo político o un delincuente igual como lo ha venido haciendo Ortega no solamente con Martín pero como sabemos ya también con los dos expresidentes salvadoreños. Condenamos y rechazamos esta violación flagrante del derecho internacional que vemos repetirse desde gobernantes corruptos y servirles a los imperios que desgraciadamente ocupan posiciones institucionales en ese hermano país. Ortega dejó a los nicaragüenses sin servicios consulares para dejarle la embajada como su propia casa a Martinelli a quien al igual que Glass le negaron el salvoconducto para ser trasladado a la nación que los arropó pese a sus historiales delictivos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio.